Eh, para hablar contigo, ¿no? No estoy basado sobre esto. Porque es un trabajo muy bueno allá. Porque el trabajo que están haciendo ustedes de Venezuela es un trabajo digno de imitar sin menos que van los demás, ¿no? Pero acá, porque el objetivo es dar fruto y multiplicar fruto. Estamos haciendo eso ahora mismo, ya tienen que llevar los grupos ahí, y eso es tremendo, eso es tremendo. Tremendo. Bueno, Pastor, eso, como usted dice, la esencia y el objetivo es multiplicar. Y hay personal que bien, a lo mejor no está, digamos, capacitado del todo, pero tiene la disposición y han sido enseñados. Entonces, digo, capacitados del todo, porque a lo mejor no, no tenemos la experiencia en ser conferencistas, eh, pero bueno, la gracia del Señor está con nosotros y, y la intención que tienen corazones dispuestos de, de servir al Señor. entonces, eh, eh, dándole la oportunidad a cada quien en su, en su estado y, como la palabra de verdad, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de Dios, eh, tenemos esta crisis pero la estamos aprovechando, la estamos convirtiendo en una oportunidad, una oportunidad de que, de que todos se desarrollen, se desarrollen su potencial, sus dones, porque ciertamente el Señor a todos nos ha dado una medida de dones y talentos y, y tenemos que ponerlo en práctica, porque si no, no, si no lo ponemos en práctica, no, no estamos haciendo nada. Entonces, eh, eh, es eso, eh, ellos están desarrollando, estamos, porque ellos también estamos desarrollando nuestros talentos, poniéndolos al servicio del Señor con corazón dispuesto y, y bueno, eh, cumpliendo, cumpliendo la comisión que el Señor nos, nos ha dejado y, y el Ministerio, de verdad que la receptividad ha sido muy buena de parte de los maestros, incluso de alumnos, hay alumnos también que ya están capacitados, o pastores que ya tienen iglesia, y ellos mismos pueden hacer su seminario. Entonces, la idea es, es esto, pues, de que, ellos, este, extiendan este conocimiento a la iglesia como pastores y, y a resultados. Hemos visto que, que está dando resultados y pastores que están bastante interesados, se están preparando ellos primero para luego dar conocerlo a su iglesia, incluso ya muchos, de verdad que, yo me asombro como pastores y, y, y las ovejas están, están en, en el ministerio aprendiendo todos, aprendiendo todos, de R espiritual y liberación. Una de las estrategias que me comentaba la pastora María Eugenia, la pastora María Eugenia de verdad que ha sido enorme, ayuda, el señor la usa tremendamente en la parte de pastoral, conoce muchos pastores y, y ella me decía Verónica, el señor me dio fuesta estrategia, es, siempre está como el recelo del pastor por las ovejas de que no le vayan a quitar las, las ovejas en la iglesia. Aló, tranquila, tranquila, sigue, 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 ok, y entonces, que se, que se planteó, bueno pastor, una vez usted ya, esté, avanzado, que conozca un poco más, se le entrega el salón y usted mismo discipula sus ovejas, no hay problema, y eso es lo que se está haciendo, entonces, ellos mismos, tienen su salón y tienen allí a las ovejas de la iglesia y ellos están allí y discipulándoles y enseñándoles, ellos mismos están evaluándolos y bueno, así se ha multiplicado más, dándoles a conocer que esto es un ministerio, que nosotros no, no vamos a formar iglesia, sino que es una, una extensión, una mano para la iglesia, una ayuda para, para todas las iglesias como ministerio de liberación que todas las iglesias tiene que haber, entonces, esto nos ha ayudado bastante, esta estrategia ha resultado en bendición porque los pastores están contentos, tienen su salón, tienen sus, los discípulos y aparte, bueno, uno les completa y son ayuda porque completamos salones, completamos la matrícula de alumnos cuando ellos no los tienen completos, entonces, esto se está haciendo, formando equipo como le dije, cada región, cada estado, allí vamos, no todos los estados están, pero poco a poco se están formando, hay unos que están en veremos, hablando, ya Maracay tiene seminario, Barticineto, Caracas, Caracas, guau, el equipo es tremendo, es grande y hay más, hay muchas más personas en Caracas, pero, están en ese proceso de entrar también, pastores que tienen iglesias y están en el ministerio, son maestros del ministerio, pero ahorita como tienen actividades, ya una agenda pautada hasta, hasta mitad de año, entonces, por eso no han ingresado, pero ya están en conversación también igual, ahí vamos, pastor, de verdad que ha sido una bendición la multiplicación y fue el señor, fue el señor que los fue dando así y bueno, se ha ido desenvolviendo y se ha dado resultado, hoy mismo también hubo un seminario, hay seminarios de tres días y en Barticineto se abrió el equipo y ya de una vez el apóstol Julio me tenía, tenía una persona y yo digo que el señor va engranando todo completo, hay otras dos iglesias interesadas y poco a poco, poco a poco, uno que pensamos que nos había cerrado la puerta y resulta que no, resulta que se convirtió en bendición, los llamaron en Caracas de nuevo para que fueran a orar este lunes que viene a compartir con ellos y aparte abrir las puertas de nuevo para hacer otro seminario para este viernes 26, entonces, primeramente es eso, la intención, el corazón de querer agradar y servirle al señor, es que aquí de verdad hay bastantes corazones dispuestos a hacer, unos están así que un poquito de temor, pero cuando ya se entusiasman que ven el equipo, los otros lo animan y siguen adelante, y eso también es importante, el animarse, el animarse, de repente decir, no, yo no tengo esto, no, no te preocupes, yo lo tengo y aquí vamos y armamos y salimos al rumbo, y bueno, lo que está haciendo la hermana Nelsi, de verdad que ha sido una bendición, yo oré mucho, pastor, por tener un asistente, y bueno, de repente, yo digo, bueno señor, fuiste después porque bastante te la pedí, bastante te pedí una persona y ella es muy entusiasta, incluso ahorita estamos trabajando por coordinación, por grupo de coordinación, para actualizar los alumnos que van entrando y como estatificar de qué estados son para también ir formando esos equipos allí con ellos, que la idea también se sumen, se sumen a los seminarios, se supone que ya están entendidos, que están aprendiendo, y bueno, muchos alumnos como le dije son pastores, entonces, es importante también sumarnos. Tremendo, mira, y cuánto, cuánto, desde que me está con ustedes en el seminario, cuántos grupos de seminario hay y cuántas personas han entrado a la escuela con más de parte de esos seminarios? Sí, 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 sí me oíte. No se oí a casa, no se oí a casa. Sí, sí me oíte, Verónica. Verónica, ¿me escuchás? Ahorita sí, hubo un momento, no sé dónde quedé, pastor, porque sí hubo un momento que me quedé como la consola. No, mi pregunta es esta, cuántas, cuántas personas han ingresado en el seminario. Grupos hay, uno, dos, tres, cuatro, cuatro grupos formados, cinco, perdón, cinco grupos formados, Guayana, Caracas, Puerto Cabello, Maracay, Valencia, ya está el de Parquisimeto, ya está formado Maracaibo, a pesar de que no se ha hecho seminario, Maracaibo también ya está formado, pero no lo hemos colocado, hecho grupo como tal, pero ya está hablado, y con, con está la hermana Grisel y Judith Polanco, serían ocho grupos, ¿vale? Otro medio formado. El de Caracas y el de Guayana es el más grande. El más grande. Sí. ¿Y cuántos alumnos han entrado, hermanita Verónica, producto de los seminarios a la escuela? Bueno, me han pasado los listados, le puedo decir que a partir del 9 de enero, desde el 9 de enero, a la fecha, van 300, un promedio de 320 alumnos han entrado al ministerio. ¡Mamá, 300! ¡Mamá! ¡Número! Sí, es el promedio que ha ingresado al ministerio. Me hice, para llevar el, el conteo, lo que hice fue enumerar a las personas, las enumero, y bueno, esto me sirve para darle el reporte, el reporte al apóstol Julio. Y bueno, cuando ya le entrego el reporte a él, hago una nueva lista para tener, entonces le coloco es A1, A2, A3, y guau, ya vamos por el, por el A300, casi 320 ya. Entonces, es como lo estoy haciendo yo, y ya la hermana Nelsi viene atrás, ya, 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 plasmando la información en la computadora, ya con su nombre, con su teléfono, con el estado de donde pertenece, si es pastor, si no es pastor, eso ya también se, se está actualizando, porque yo venía haciéndolo cuando estaba, en la parte de asistente, pero de verdad que, cuando tomé la parte de, de la dirección, si, si lo dejé, no lo pude seguir actualizando, se lo estamos actualizando ahorita. Amén. Y allí vamos, allí vamos, de verdad que, ha sido una bendición, la pastora Grisel, bueno, como dice, ella lo está presentando, el seminario por radio, está dando las clases, y está enviando el link, este es por Telegram, es a nivel internacional, pero, también estamos haciendo el trabajo, por Facebook, se están publicando, se está moviendo, no es que quisiera moverla más, la página del Ministerio Cristo Libera, aún no he, no me he metido de lleno, pero sí estamos bajando por allí, también la publicidad de los flyers, de los seminarios, eso lo estamos informando por allí, los informamos por Instagram, cada vez que podemos, los alumnos, maestros, al igual que, por el Ministerio, por cada salón, se ha ido multiplicando. y Dios, también. Amén. Bueno, queremos, vamos a ver, como dice el Pastor Roger, aquí a mediados de, mitad de año, del año, tenemos unos 50 grupos formados. Amén, así tiene que ser, claro. Amén. Y esto se da al factor multiplicación, también. Bueno, en Cuba, yo reuní un grupo Caracas, pero Caracas tiene sus alrededores, y en Cuba, pues, se formó otro equipo, a pesar que está allí adentro del, del mismo grupo de Caracas, yo los coloqué a ellos en WhatsApp por grupo, Seminario Caracas, Seminario Barquisimeto, ellos son los Seminario Maracay, Puerto Cabello, si no, no los coloqué por grupo, pero sin embargo, ellos me tienen ya informado, Guayana no tiene grupo, pero, la pastora María Eugenia, está allí, al tanto, y liderando toda esa zona, y, y entonces, no está el grupo plasmado como tal, pero ella tiene, tiene control, ese grupo, tiene toda la información, y la coordinación. Amén. Ahí vamos, ahí vamos, ya nos vamos extendiendo. Disculpe, el cuidado grupo, recuerda, o sea, no lo tenía, pero ya había, ¿cómo pastor Julio? que la pastora Verónica, este, ahora, dice de Guayana, pero en Guayana, creo que fue uno de los primeros grupos, que se formaron, que tuvo una buena receptividad, con la pastora María Eugenia, por los momentos, no está, pero sí, se inició, se inició en Guayana, pastora Verónica, recuerda. Sí, sí, pastor, o sea, el grupo, el grupo como tal, en WhatsApp, me refiero, el grupo como tal, en WhatsApp, no está hecho, como tenemos seminario, el grupo seminario, Caracas, pero sí, de hecho, ya Guayana, bueno, tiene dos seminarios, fue el primero, fue el primogénito de Venezuela, Sí, este fue la ENES, Sí, señor, y está formado, el grupo de Guayana está formado, está a cargo de la pastora María Eugenia, y el pastor Elio Figueroa, pero no, no lo tenemos en WhatsApp, como tal, que sería buena idea, hacerse ese grupo allí, y tenerlo, para allí, plasmar información, importante que, que se esté bajando información, entonces sería bueno, no sé hacer el grupo, y una vez ya, así como hicimos de vigilia, que eso me lo dio el pastor Efraín, y bueno, fue de verdad, tremendo, una estrategia de verdad, tener ese grupo de... Estuvimos conectados ahí, súper conectados, entonces. Pantoroye, ¿me oye? Sí, habla, ¿me oye Pantoroye? Sí, habla, habla. Sí, habla. En Valencia, nosotros tenemos a un pastor, que se llama Cruz Enrique, esa es una cadena de iglesia, usted sabe como la maranata, más o menos, para ponerlo como un ejemplo, ¿verdad? Ellos tienen una cadena de iglesia, ¿qué pasa? Ellos están formando a todos los ministerios de ellos, ¿verdad? Están formando alumnos, porque ellos quieren formar en la iglesia, dentro de la iglesia, un salón especial, para dar las clases de Cristo Libera, eso lo tengo yo hablado con ellos. Entonces, yo tengo seis, hay como diez, no, a ver, diez, como doce, algunos que se están preparando para maestros, para poner en las otras iglesias, para que vaya creciendo el ministerio. Yo les dije a ellos, los alumnos que ustedes vayan obteniendo, los inscriben en el ministerio Cristo Libera, para que ese curso que ustedes estén dando, vaya avalado por el ministerio Cristo Libera, ¿por qué? Porque ellos están recibiendo la enseñanza del ministerio, y eso se va extendiendo, porque la iglesia del Pastor Cruz, nada más, tiene cuatro mil miembros. Ellos hacen los domingos tres servicios en la mañana, y tres servicios en la tarde. ¿Qué pasa? A nosotros nos interesa esas iglesias, porque, en fíjense, tantas personas, cuánto, cuántas personas no se van, este, integrando al ministerio. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, ir agregando más personas al ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Estoy enseñando al Pastor Cruz, y a todo el gabinete de ministerial de él, para que ellos le den clase a las otras iglesias, y vayan formando, de la iglesia de él, vayan formando las iglesias hijas. Y entonces, así se va extendiendo, en todo Valencia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos, eso es lo que yo quiero. Por estado, como le digo yo a la hermana, por estado nosotros, le pedimos a los maestros que nos pasen la data, armándolos, por direcciones, porque si un hermano está cerca del otro, no importa que no se conozcan, pero están dentro del ministerio. Entonces, nosotros lo ponemos a que ellos se conozcan, van para formar un equipo, para formar el seminario, y ahí yo tengo armado, de Valencia, con el Pastor Cruz, y con el hermano Alejandro, que es de otra iglesia, de Valencia. Eso nosotros lo vamos armando, poco a poco. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, que se den los seminarios, durante todo el año. Y que eso se vaya entendiendo, y se vaya entendiendo, y se vaya entendiendo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Y, se toma esa data, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos, en qué otros estados, puede que hayan alumnos, pero, no tienen esa conexión grande, y nosotros lo que queremos, es preparar maestros, para que ellos, de esos estados, vayan ingresando, para ir formando maestros, para extender, el ministerio, en ese estado. Ahora sí me entendió, Hermes. Tremendo. Qué bien. Tremendo. A mí, a mí. Tremendo, no sé, tremendo, no. Gracias, hermana, no, tremendo, tremendo, eso es algo gigantesco, y grande, muy bien, excelente, excelente. Sí, grande, eso es lo que nosotros queremos, que por el favor de Dios, nosotros vamos a extender el ministerio, por todo Venezuela, hasta el último rincón de Venezuela, en las casitas más pequeñas, donde está el rincóncito, las aldeas, o sea, por lo menos esos caseríos, que hay por allá metidos, ya vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos, es entender el ministerio, dentro de toda Venezuela. Entonces, esa es la visión que tiene mi hermana Verónica, y mi persona, eso es lo que nosotros estamos proyectando, claro, eso no va a ser de un día para otro, porque es que nos están ingresando muchos alumnos, y entonces vamos capacitando maestros, por lo menos las que ya van entrando, en el nivel avanzado, los ponemos para que den clase al básico, para cuando ya ellos, terminando el básico, ya estos maestros están graduados. Tremendo, la tiene clara, la tiene clara, la tiene bien clara, hay que hacer la clave, hay que tener bien claro, claro, la visión del ministerio, y eso ya, todo fluye ahí. No, estoy viendo otra cosa más, estoy, estoy, estoy hablando ahí, estoy viendo la parte de esto, estoy yendo un poquito, yendo un poquito más allá, ustedes, al formar eso, en Venezuela, es un modelo tremendo, para duplicar en otros países, y más que duplicar, es para que ustedes, de ahí mismo Venezuela, vayan, entonces, para México, ustedes, para México, entiende, a hacer lo mismo en México, y así, en los más países, porque es que ustedes, desde el mismo Venezuela, el mismo Venezuela, al ser el boom, boom en Venezuela, o sea, aquí, hay que duplicar, la gente va a creer lo mismo, entonces, ustedes están dispuestas, para hacer, ustedes dispuestos, para hacer lo mismo, en otros países, y como, y también, como los, los pastores, de ahí, de ahí, de las congregaciones, ahí en Venezuela, tienen, tienen contactos, en otros, otros países, de otros pastores, de iglesias grandes, entonces, por allá, van a venir ya, el pastor Cruz, el pastor Cruz, el pastor Cruz, él es, no sé qué coordinador, de, 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 de países, porque él a veces me dice, no, porque él le gusta, él le gusta, porque él, dice, no, ojalá que yo pudiera conocer, al pastor Roger, enseñarle, porque él dice, es que, este, este es el verdadero, hablamos mucho con él, este es el verdadero, pero acá, frente, frente, con esto ahora, así como te conectas, yo con esto, yo prometemos, cansa de una, también, bueno, nos damos una reunión, este, le decimos, porque a veces, él está, en otra, en otra cosa, pero él se está capacitando, con, con mi persona, yo por eso, que a veces, agarro, los, los pastores, porque me gusta, porque a veces, hay pastores, usted sabe que los pastores, estudian y es, ah, uno también es preparado, y les puede dar, una, una capacitación, mejor, para que, yo porque, usted sabe que esa es la cabeza, como le digo yo a él, yo a veces le he hecho broma, al pastor, usted sabe que nosotros, los colombianos somos muy chucos, para hablar, yo le digo, da, bueno, se puse la cabeza, y como usted, la cabeza, sabe que está la cola, y el ser, y verdad, mi hermanita, entonces, este, el, el, él y la, y la esposa son pastores, y de esa iglesia, y entonces, bueno, yo he tenido, yo le hice una liberación a la esposa, ya se la hice, y entonces, él me dijo, él la grabó, y entonces, no sé cómo que le gustó, como dice, la liberación, y me dijo, ay, hermana, cuando me hace la miedo, no se lo hizo, el primero puso la esposa, y le puso la esposa, para ver cómo era la cruz, yo estoy preparando, a esa iglesia la estoy preparando, pero vea, bien preparada, ¿por qué? porque a nosotros nos interesa, preparada maestro, bien preparado, para que Jesús, descienda, el nivel especializado, también, lo estoy dando, pero tengo que explicarle, porque no es hacer, no es hacer una liberación, a nivel especializado, porque yo lo quiero hacer, no es saber, que es el inframundo, que es el ADN, que es lo que se cocina, en esas profundidades, hay que decirle, que es abadón, ah, que ahí es donde se prepara el enemigo, prepara toda la estrategia, para atacar a la tierra, entonces, todas esas cosas, a mí me gusta enseñárselas, para que cuando ellos vayan, a hacer una actuación, ya ellos saben, para dónde van, cómo se van a desprender, porque miren, le digo una cosa, que Dios no se queda, que cuando uno le dice, padre, envíame fuego, envíame fuego, rapidito, es que eso va a fuego, porque yo oigo, cuando están gritando, ahí está gritando, ahí está gritando, ahí se oye, dice, anda, es que yo quedo, yo quedo así asombrada, no me conocí con una cueva, hermano, yo me conocí con una serpiente, yo decía, Dios, pero sí que yo oigo, que me hacían por el teléfono, que me tocó, hace cena, por el teléfono, porque se fue la luz, y ahí se la luz, se va, se va a bien, pero también se la hice por el teléfono, yo sé que el teléfono me hacía, y le decía, Dios, esto parece una culebra, esto parece una culebra, y le pregunto, tú eres una culebra, me dijo que sí, y qué haces ahí, tú eres el demonio observado, no, diga, bueno, padre, madre mía, el mío me vuelvo, bueno, y quiero que no tenga retorno, ni reclida, con venganza, porque uno tiene que decirle, a los demonios que hay, cero venganza, porque, yo había visto con la hermana Verónica, porque yo le puse un muñeco, así con los pelos parados, y yo dije, a cuando yo vi que me dio, soy una culebra, una serpiente, y a mi padre eterno, y me puse así, y se me pararon los pelos, yo, claro, acá yo, yo no le dije nada, pues, el hijo de la, de la muchacha me grabó, eso está grabado, lo que pasa es que, el teléfono mío, no, 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 no tiene la expansión para eso, y la hermana Verónica, nosotros tenemos bastantes videos, que pasa, la tecnología de Paracá, la amuntablemente, mire, no nos da nosotros la capacidad, porque si, mire, ando buscando una filita, a una sony aquí no la consigo, aquí una parte, porque con la camarita, todo eso, lo tiene uno y va ahí, y cuando quiere, paso una tolla, y esto la película, para que vean las liberaciones, pero una filita, no la consigo, sí, 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 complicado, y entonces, bueno, muy bien, es lento, vengan mi hermano, pero, es tremendo, Dios nos abre puertas, y no sé cómo, pero Dios nos está abriendo puertas, puertas, y nosotros tenemos, que poner Venezuela, a bajar con Cristo Libre, porque esa es la misión, esa es la misión, que nosotros estamos, para trabajar, para Jesucristo, nosotros no estamos, no decimos ya, a trabajar, para Pastor Roya, para Pastor Bayona, los quiero, los amo, porque son mis hermanos, y así como nosotros trabajamos, acá, también ustedes trabajan, con ese amor, con ese anhelo, porque nosotros, lo que nos interesa, es que crezca el ministerio, de Cristo, no es de nadie, ese es de Cristo, nosotros somos sus obreros, estamos trabajando, así es sencillo es, y, entonces bueno, mi hermanito, ustedes saben que yo, cuando me tiro, pregúntale la mano, cuando yo me tiro, cuando él no te levante gasolina, me llaman, porque, oiga, mi hermano, bien, bien, eso hace que yo, yo estoy viendo con ustedes, no, así me clara tú, lo que es la visión, y con el Pastor este, cuando quiera el Pastor, me comenta el Pastor, cada uno conectamos, y listo, hablamos con el Pastor de una, claro, sí, ¿ya conoce, Julio Escobar, ¿ya la conoce? ¿no sabe? ¿ya la conoce? no, personalmente, no, 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 el Pastor Julio está en Valencia, el Pastor Julio está en Valencia, el Pastor Julio está en Valencia, sí, él está en Valencia, yo he tratado de comunicarme con el, con el Pastor Cruz, pero ha sido difícil, nosotros con el favor de Dios, vamos, vamos para adelante, en Valencia nosotros vamos, ese Valencia lo vamos a poner, lo vamos a perder, con los clientes, así como, usted tiene cáncer, el pastor Julio, yo creo que, por favor, de Valencia, Alejandro, yo creo que, Alejandro, estuvo ayer en la, en la, Alejandro estuvo en la vigilia, él, estuvo en una iglesia, él es de una iglesia, y ahí tengo yo un alumno también, este, y lo, mundial, tiene como, tiene como dos tanques de gasolina, a ella, Pastor Cruz, entonces, ellos, ellos están formando, ya su seminario, wow, que bien, el hermano, Alejandro, magnífico, tremendo, está dando, placer, ya está dando, a ese hermanito, que la tiene, virtual y presencial, ese hermano, fue el que participó, anoche en la vigilia, Pastor, el hermano Alejandro, que estuvo hablando, de la clase presencial, esa iglesia es grande, también, donde está él, el apóstol Julio, si, si conoce, apóstol Julio, usted si tiene más conexión, donde está Buflido, donde está Buflido, ah, sí, sí, ajá, donde está Wilfredo, claro, es que no me lo han presentado, bueno, al pastor, al pastor, yo no lo conozco, pero, incluso, Wilfredo Reyes, ajá, Wilfredo Reyes, sí, sí, ese, Wilfredo Reyes, ¿no? Verónica, sí, creo que es, creo que es apellido Reyes, sí, 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 Alejandro, es que se da, digo, yo, se da la coincidencia, que a estas personas, este, no se escucha, patrón Julio, se frisó, patrón, si quiere patrón, apague la cámara, para que se saquen más el audio, si nos escuchas, patrón Julio, apague la cámara, para que nos escuche, sí, yo con el pastor Cruz, porque el pastor Cruz, está, incluso, le he querido hablar con él, para visitarlo, incluso, el pastor Julio, pero, de verdad, que hace lo difícil, eh, conectarse, con él, o sea, siempre está, está ocupado, él, es difícil, conectarse con él, la hermana Nelsi, que, que está más lejos, pero, claro, él tiene más confianza, con ella, porque, él está haciendo, las clases, está en el salón, de la hermana Nelsi, y está, se ha creado, esa confianza, esa conexión, pero, él está aquí, está en la Guanagua, e, incluso, la hermana Nelsi, me dio la dirección, de él, y todo, y, bueno, tendremos que, entonces, ir, o, o ver de qué manera, porque yo le ofrecía a él, para hacer el seminario, y que, incluso, podía ir el apóstol Julio, para, para, entonces, hacer el seminario allá, entonces, pero, usted sabe, como también es una iglesia grande, él, a lo mejor, está, prefieres eso, prepararse él, preparar a sus líderes, para luego, él, preparar a la iglesia, y eso está perfecto también, no hay problema, lo importante, es que se prepare, entonces, por eso también, no, no seguir insistiendo, porque si lo llamé como, tres, cuatro veces, y, y no hubo la conexión, pero lo importante es eso, se está preparando, ese es el objetivo, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, la esposa también, el pastor, el pastor, y como yo soy profeta, se me hacen preguntas, mi mamá, no, no, se entiende, cuestiones así, y, ¿qué es eso? y, bueno, esto es esto, y, porque, voy a consultar con Dios, a ver cómo es esto, con qué es lo que me quiere, hermano, porque a la hermana, a la hermana, ella se llama Ana Patricia, yo le digo a Ana Patricia, este, a ella la pasaron, en la montaña de Sorte, y eso sí le hice, esa le hice la, la liberación, la liberación con el nivel avanzado, con el especializado, y, ¿sabes qué? me conseguí con una potestad de Noruega, de Noruega, de por allá, lejos, que, la, ella, esa, esa potestad, eh, serio, de, siempre los escultores que hacen, la tienen que hacer de madera, pues, y ella viene y me dice a mí, que ella estaba soñando, que estaba vomitando madera, y yo le dije, mi alma, madera, y entonces yo dije, pero ¿cómo se llama? y ella me dijo el nombre, ¿sabes qué? una cosa, uno dice un nombre, un nombre, no escuché bien la palabra, pero se escribe de otra, de otra manera, como el inglés, que se dice de una manera, y se escribe de otra, entonces, yo dije, mi alma, bueno, yo lo voy a, yo lo voy a escribir, le dije a ella, yo lo escribí, igualito como, como suena, en Nigeria, pues yo lo escribí, y lo dijo, ¿aló? Sí, habla. Ajá, entonces yo, yo entonces vengo, y le digo, yo voy a, a buscarlo, de public, a mí me tiene que saber, de dónde, ah, pues, y era, pues yo tengo, suena, todo, solo tengo anotado, el nombre de la, de la potencia ese, ¿sí? Era de madera, y yo dije, ya la conseguí, y la vine y coge, o sea, como, uno siempre se estudia, el formulario, y puse todo lo que hace la, pues, ella, eh, se conecta, ella tiene, eh, tenía, pues, tenía, porque, yo quemé todo eso, yo lo, yo lo, yo lo, usted sabe, como, hacen entierro, y, y hacen, de pactos, y entierran a no sé qué, y le dan, cosas, y ella, supo cuando ella tenía 15 años, bueno, me fui para allá, y yo dije, bueno, señor, tú, este, se me ayudas aquí, porque yo, pasó, ni lo conozco, ni lo quiero conocer tampoco, entonces, bueno, y nos vamos, ya pasó, pues, sí, ahí estaba enterrada, y le dice, aquí dice que la idea esa, de ser, que rara eso, bueno, le dice, de roce, quemó, se mandé a quemar, todo eso, le saqué todo lo que tenía, que saqué ahí mejor, y el pacto queda a mi lado, y un hombre poderoso, por el pacto que hizo, de su cristiana, se usa ya el repertorio, que nosotros no sabemos, todo eso, cuando ya, quedó limpia, y bueno, ya quedó limpia, todo eso está grabado, está limpia, y el día siguiente, mi hermano, le empieza una vida real, a la hermana, y eso fue, agache, agache, ensuciar, ensuciar, le digo, 39 días agachando, claro, esas, esas eran las cosas, que ella tenía, le sacó todo el árbol genealógico, ahí, y agachaba, y agachaba, y yo, ni modo de decirte, que te vamos a dar bicarbonato, porque no hay daño, y yo digo, esa, esa es la porquería, esa que te dieron, que la está, o sea, así fue mi hermano, se le quitó solita, no le dio ni fiebre, ni nada, y no pudo agachar a la casa, bueno, ahí está la hermana, ¿qué pasa? eso es lo que no tuvieron, porque lo vivieron, o que la esposa, la esposa del pastor, la esposa del pastor, no la ve, y aquellos, se quedan asombrados, de ver, estoy preparando, una guerrera, bueno, guerrera, hermano, usted la oye hablar, no, hombre, sé, que se está, está, y así agarran, eso de, hermano, eso, así es que, así me gusta, y cuando ya empiezan a hablar, me voy a decir, cuando me empiezan a echar bendiciones, hermano, pero, 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 yo, hermano, y bueno, por eso es que uno se apasiona, cuando uno tiene alumnos, que esos alumnos, echan para adelante, yo no tengo quejas de mis alumnos, no, te digo, ya le dije, eso, si todo va para el especializado, porque lo quiero ver, con el especializado, a veces me preguntan, mire, hermano, y no bajar el certificado, digo, mire, a nosotros no nos interesa, un papel, a nosotros nos interesa, aprender, y ya después ustedes aprendan, bueno, ni siquiera un certificado, bueno, lo hacemos como, ya el pastor, ya nos firma, pero lo que nos interesa, es con que sepa, porque, en verdad, hermano, no te expresa un papel, lo que interesa, es lo que la persona, aprenda con nosotros, más nada. Muy bien, muy bien, muy bien, el señor, no, bien, perfecto, no, sobre todo, que esa diversión, fue allá, a las cosas, el pastor, y eso, y eso es lo que marca ya, eso es lo que marca, así es lo que decía, ¿no? O las señales, las señales, es que las señales reafirman, reafirman que este tiempo, reafirman por Dios, que convencen eso, ¿no? tremendo, tremendo, todo está grabado, ¿no? Norma, sí, ¿no? Todo está grabado, pastor, todo está grabado, tremendo, pastor Roger, bueno, el que no esté, el que no esté apasionado, se va a emocionar, con todo mejor, ya mi hermana, ya estoy apasionado, mi hermana, estoy enamorado, ya son cuarenta minutos, ya son cuarenta minutos, no, tú vas a seguir, porque tiene los programas, el liga, los precios, el tal y ya, tenemos horas aquí, mire, pastor Roger, díganos, pastor Julio Escobar, por todo esto, yo quisiera pedirles un favor, que me, me diesen el teléfono, para yo conversar con, con la persona, yo pedirle, pues, por favor, perdón, lo que está diciendo, la hermana, la pastora Verónica, que pudiéramos, trabajar de mejor manera, hay preguntas, que, que la gente tiene, y hay cosas que uno puede responder, hablar, bajo ese ordenamiento, podemos alcanzar, de mejor manera, lo que se está haciendo, entonces, si está en la probabilidad, de, de la hermana, de, poderme comunicar, con la persona, con mucho gusto, pudiéramos trabajar, de, de mejor manera, y teniendo ese alcance, teniendo, todo esto, todo ese rango, de, de trabajo, todo ese rango, que tiene el pastor, creo que, bueno, bajo ese orden regular, creo que podemos trabajar, de mejor manera, sencillamente, es una acotación, de verdad, felicito, este, que está haciendo la, la hermana, me agrada, me agrada, de verdad, en gran manera, porque, yo digo que eso fue lo que el Señor, Jesucristo hizo, pues, delegar y dejar que la gente, trabaja, que si pudiéramos comunicarnos, con esa persona, sería ideal, ¿ok? Real, amén, amén, hermana Verónica, hermana Verónica, usted no le ha dado, dígame, esto, esto nada más, lo estamos oyendo, los coordinadores, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, bueno, entonces, ella me hace una liberación a mí, ¿no? La liberación que yo me la hizo a mí, y sucede, que ella me dice, ah, no, yo le digo, hermana, el hijo mío, pero antes, ¿no? El hijo mío me ha agarrado una rabia, me tiene como odio, yo no sé qué le pasa, pero yo no sé, y él me insultaba, el brazo y te vuelvo a boquear, yo le digo, señor, ¿qué le pasa ahí? Entonces, le comento a la hermana Verónica, ¿no? Entonces, ella me dice, bueno, vamos a ver, y digo, hermana, pero por ahí, ¿por dónde vive mi hijo? Hay una cesta satánica, sacrifican animales, ¿no? Bueno, ella me hace la liberación a mí, el 17 de noviembre, y sucede que el día de la, de la, de la potestad de acá, Chiquinquirá, el 18, bueno, y nos pasó la fe, y pasó la no sé qué, él me calló, me levanté como a las 5 de la mañana, yo dije, ay, señor, ¿qué pasa? Dios mío, ¿pero qué le pasa a él? ¿Será esa cesta satánica, que no sé qué más? Bueno, la hermana me hizo la, la liberación, para, para, para echarle el cuento de, y entonces me dijo, enséñale, no a mí, al demonio de atrás, enséñale, a los grupos de eso, y entonces el grupo ese se, parecía como, como eso que, este, como yo lo sabía pues, era como, los que hacían los magos, que se ponen unos sombreros, en una capa, imagínese usted así, entonces se ponía la capa así, y miraba, y se retrocedía, y los otros que andaban, miraban así como de reojito, y cuando venían, ahí lo vimos, se iba, pues, y la hermana, y le dice, la hermana Verónica, le dice, si tú no te arrepientes, vas a caer, mira, pero mira, cómo se comen, los gusanos, pues te salgo, se comen los gusanos, así, te vas a comer, y tú no te arrepientes, y vas a querer, en la cama, enfermo, y si no te arrepiento, al infiéntalo allá, en el abismo, vas a temprar, te salga, y a la hermana Verónica, ay hermano, pasan los días, y yo, pidiéndole a Dios, por Dios, y le digo yo, ajá mijo, como yo no le comenté, porque yo no soy, me voy a preguntar, y siempre se me sobran, porque me bloqueo, lo que me sale, venga, me llamo, y le digo, ah mío, ¿cómo están las estas, esas satánicas que estaban por allá? Y dice, ay madre, cuento, hace unas semanas, que el satánico se murió, yo no le dije nada a él, sino, apura, y estamos que terminando la conversación, y le digo, ay herónico, si supieran, y se murió, el satánico, mire, yo le digo, hermano, se ha muerto el hombre, yo creo que eso se va a acabar, porque ser mujer cabecita, eso son testimonios, hermano, esos son, claro, que a mí me convencen, a mí, y verdad, me convencieron, y otras cosas que yo he hecho, me convencen, que es el ministerio, que Dios dejó, son cosas, que a la persona, uno le está haciendo una liberación, le pasa, y da un testimonio, de lo que hizo el demonio de alto rango, que abrió la celda, que está, yo tengo una que, que Dios estaba preso, pero tenía una celda y lo sacó, y tenía años y pico que no lo veía, muy bien, hay que hacerlo para contigo, cuando tenemos el noticiero de Venezuela, todos los testimonios, que están buenas, hermano, porque si uno dice, el demonio es su satánico, ¡Apaca! en santidad, pero en santidad, de la verdad, de la verdad, sinceramente, mi hermano, ¡Cómo! Así que yo le digo, Verónica, ¡Más, no te has hecho! Va por el, va por el segundo tanque ya, va por el segundo tanque, empezó a chupar, empezó a chupar del segundo tanque, para todo el día, de la cosa, pero, ¿qué cosa tan grande hace? Dios dice, ese padre es de sus hijos, ¿verdad? A ver, ¿cómo nos capacita, nos capacita? Y a veces yo, me quedo callada, digo yo, no, a veces quiero decir, tirando a alguien, y mejor me muerdo la lengua, porque la palabra de Dios, en boca de un cristiano, es como punta de lanza, eso va a ver, el chito es blanco, entonces yo, a veces me, porque no marca, hermano, a veces me, con rabia, le dice, yo lo he hecho con el nieto, mira, no tira esa, llave para arriba, no me tira, porque se te va, se te va a quedar, se te va a quedar, entonces, son cosas, uno, me da mal, y queda una cifra, muy bien, para Angelica, se le quito el sol, ay, gracias, ya está, entonces le conté, la información, al pastor Julio Escobar, en el pavé, y, y, conectar, al pastor Julio Escobar, con toda esa gente, y la clave, ya, ya, claro, con el pastor, es un cruz, ese, es, la clave para Valencia, que son cadenas, y, todo Valencia, tienen iglesia, y, entonces, por cierto, que hicieron la, el, 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 el presidente, de, de, de la iglesia, de Santona, y, bueno, pero ahí había un, un pastor, y lo descubrieron ellos, hermano, con todo lo que, dicen, que el pastor, que estaba allí, este, estaban, en adulterio, y ellos, el que, el, de Patricio, se dio, ¿por qué? Porque, hermano, cuando uno, va de rectitud con Dios, Dios, le muestra, Dios le muestra, y son muchas, por eso que yo le digo, Cristo libera, hasta los confines de la tierra, hasta los últimos de la tierra, no va a llegar, ¿sabes? porque eso es lo que nosotros estamos aquí en la tierra para eso, para que cuando vea que es muy fuerte su iglesia, preparada yo me pongo a preguntarle a Dios y él me dirá esta siempre gusta pero es que él es el único que nos da toda la información él es el único que nos da toda la información y Dios bueno mi hermanito yo, Verónica dice ellos no me han ido bien los audios porque yo me entiendo porque yo hablo mucho tranquila tranquila no sabemos no sabemos tranquila entonces en conclusión siga haciendo el trabajo el trabajo de mi hermana ahí y sigan pa'lante bueno hermano con relación a acá hermano yo creo que ya ahora sí ya con esta información que le manda a Nelcy el patrón Julio Escobar bueno la hermana Verónica nos ha dado yo creo que esto ya pueden ya creo que ya se cumple su invitación porque esto es grabado queremos mostrar esto también a los demás países lo que ustedes hablan aquí para que ellos también pongan las pilas todo el mundo o sea hay que pegarse hay que pegarse y muy bien gracias Nelcy gracias Nelcy gracias más Verónica hermana y aquí sigamos hablando acá es que esas aplicaciones la verdad sinceramente que yo se muera para las liberaciones para todo pero aquí en el electrónico con estos teléfonitos que es verdad que no bueno agárrate 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 que es la vaina en serio si no colapsa las redes esa sabe las redes bien no aguantan eso yo tremendo pastor Julio agárrese todos los demonios no aguantan eso que se pongan pira porque no que que se pongan pira o sea que se arrepienta porque si no ve se lo va a llevar a la pelona se rompe que salen rápido no lo de por ahí se van rápido no señor no es que se van rápido si se rompen las redes las remendamos pero que salen por la santidad o por 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 hay puro huevo no aquí no que tremenda hay hay madera sí uy qué punto bueno si se le quitó el sueño usted ya tiene sueño no aquí estoy aguantando ya venezuela armado está encendido hermano está encendido y ahora esto es algo increíble esto es increíble wow me detengo a pensar que esto es como el ministerio quíntuple en el ministerio quíntuple cada quien cumple una una función y entonces las mujeres que están acá en venezuela están muy capacitadas muy preparadas y ese espacio este se les respeta pues en el caso de la pastora veronica está capacitada para esa labor estoy escuchando a la hermana nelsy también capacitada para su labor entonces me voy al ministerio quíntuple donde cada quien cumple la función donde debe cumplirla entiendo la labor que yo hago y bueno yo estoy agradado y alegre por lo que está sucediendo en venezuela y con lo que está sucediendo con estas personas con estas mujeres de dios que hacen el trabajo de esa manera entonces mire de verdad esto está encendido porque dios ha colocado a cada quien en su lugar para que haga esto respetamos eso más bien que bloqueamos eso y que y vamos para adelante tenemos que tenemos ahorita la hermana veronica este para legalizar este acá en venezuela usted sabe como estamos en seminario y es para sacar el registro ahí vemos a cuatro abogados acá oye bastantes abogados tenemos acá este y podemos formar el equipo de los abogados de Cristo Oliveira en el ministerio hay bastantes abogados sí y jueves paz jueves paz y entonces este estamos hablando de la hermana veronica para ver si legalizábamos esto porque como anda y el enemigo se busca la manera y sinceramente hay que hablar que es arro y pelado aquí se mueve mucho que los palados esos que vienen de ella de Cuba de no sé que es broma y entonces nosotros tenemos que tener eso y eso está en el gobierno infierno oye entonces nosotros tenemos que tener una identificación de cosas de que nosotros tenemos eso sin fines de lucro que la realidad es sin fines de lucro entonces eso tenemos empezado a hacerlo lo más pronto posible con el favor de Cristo la hermana veronica tiene el contacto pastor roger la hermana veronica tiene el contacto del pastor para la acreditación y ella ya va adelantar eso y si si lo adelantaba pero yo creo que lo que dice en el cidio es otra cosa de solo abogados una asociación solo abogados yo hablé con el apóstol Julio en una oportunidad del informe sobre el registro de registrar legalmente ya el ministerio eso lo hablé también con usted el pastor Parra se puso la orden el pastor de Mérida para legalizarlo pero viendo también que si aperturamos como como fundación hacer ese grupo de abogados porque de verdad y como conozco 4 o 5 y deben haber más porque no todos de ser las profesiones y y ver esa parte de legalidad claro surgió también por la idea de que hay muchas personas aquí en Venezuela y pastores incluso que tienen por ejemplo los procesos de divorcio separaciones toda esta parte la tienen está en ese litigio en ese problema muchos no se han podido divorciar y eso yo digo bueno como fundación también se podría prestar ese servicio y si estos hermanos están aquí entonces fue lo que lo que le dije pero bueno no se lo había participado a usted como tal le asome la idea a la postura pública no tranquila ya sería otro punto más de si ya eso es otro otro pero pero si estamos montados si estamos montados en la parte del registro que es importante el registro y también después del registro o creo que antes incluso porque no sé si lo piden como requisito aquí hay un requisito de la ley que se que se llama ministerio está caminando magnífico no 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 bien entonces bien se llama fundación fundación sin fines de lucro claro una fundación sin fines de lucro ajá está bien porque hay que darle un nombre eso ya porque es que Colombia se va a exportar al ministerio más ok y eso necesitamos que eso nosotros pensamos hacer y necesitamos hacer asociación de pastores asociación de pastores de todo de a nivel mundial a nivel mundial porque estamos a nivel mundial y tenemos muchos pastores cientos de pastores pues nos unimos a todos los unimos y eso también nos da más credibilidad para alcanzar a más pastores porque es el objetivo para que llegue a más a más a más a confederaciones de pastores no sé palabra así la bocilla eso nos da nos da nos da más es crédito crédito le da más fuerza al ministerio claro acá hay la confraternidad se llama una confraternidad de pastores este por lo menos cada estado en Venezuela tiene una confraternidad de factores del estado sur de factores del estado blana del estado todos los estados tienen una confraternidad y tienen un presidente entonces qué pasa nosotros podemos meternos a ver si hay la confraternidad de pastores hay algunos que se liberan más sin suficiente la confraternidad